Cuando tú creas que estoy ausente y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos de no haya un viejo recuerdo de amor Yo te pido que te vayas lejos de no haya un viejo recuerdo de amor Yo te pido que te vayas Yo te pido que te vayas lejos de no haya un viejo recuerdo de amor Minutos nada más me queda de tu amor y adiós vida mía Me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen y no comprenden Ella es mi vida, mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu adiós Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor que solo estoy La noche son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu adiós ¡Eh! 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 ¡Eh!